¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ajá! Tengo 13 por dentro, quiero ir Y perderme a la hora Es el momento que yo estoy para Que no es la verdad Ponen un abrazo, tú Te pongo en un instante De estas copias y unido Y yo entiendo contigo ¡Para siempre! VIVIR AHORA COMO SI FUERA LA LTIMA AHORA EL CIEMPO DE CAMBIAR LA HISTORIA VIVIR AHORA YO QUIERO DEJUER CONTIDO LOS ENAMORAVOS SIN FACILAR Dime que no siente que tienes de ganas hasta el final Que sera para siempre y que tienes las ganas de vivir AHORA SUBE 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 LA LOS ENAMORAVOS LOS ENAMORAVOS Yo contento que es feliz, busco tu felicidad Estoy sintiendo que me esta acabando contigo es mi lugar VIVIR AHORA COMO SI FUERA LA LTIMA AHORA EL CIEMPO DE CAMBIAR LA HISTORIA VIVIR AHORA YO QUIERO DEJUER CONTIDO LOS ENAMOROS VIVIR AHORA COMO SI FUERA 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 La valedicencia de Leona, de Modena, de Mantova Alma latina, los complicados Tenerte en mis brazos, tirarte a mi a mi lado Todo me quema cuando feste el amor Estupendo como cuando recontra el sol Sin vacilar, vacilar, vacilar Sin bromear, bromear, bromear Soto tu voz que me llama y estoy soñando Así, en el corazón estoy viviendo Que no siente, que te deslega hasta el final Que será para siempre, que tenés las ganas de vivir Que no siente, que será para siempre Ahora Ahora Gracias, 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 raga Buenas tardes a mi Ercolino Le lucho y cuesta sera Ya, mi Ercolino Un placer de vederte Grande, grande Vámonos mi gente buena Mira como suena Me sube La Virgen, la Virgen Gracias.